Hola que tal, soy Roberto Bacca y me estoy muriendo de sueño, así que este número de TecnoBlips lo voy a hacer un poquito más rápido aunque eso lo digo siempre y sale igual. Voy a empezar en esta ocasión por Ars Technica, entre lo más interesante que encontré en la red de este día El Kindle va a salir en versión internacional para más de 100 países alrededor del mundo va a estar más barato que la versión que salió en los Estados Unidos originalmente a 259 dólares y va a poder uno comprar libros en cualquier parte del mundo donde esté y descargarlos al Kindle de manera automática a través de las líneas celulares con los socios que tiene AT&T repartidos por todo el mundo Supuestamente va a haber un sobrecargo por cada libro que se descargue así, o sea no va a salir al mismo precio que en los Estados Unidos, sino va a salir un poco más caro, obviamente para pagar los gastos de interconexión y todas esas cosas pero la buena noticia es que no importa que esté un poco más caro, por lo menos se va a poder conseguir el libro y obviamente leerlo, empezarlo a leer de manera inmediata Esta me parece una muy buena noticia por parte de Amazon También en Ars Técnica se anuncia, aquí se confirma que Microsoft y la Unión Europea llegaron a un acuerdo y Microsoft ahora te va a preguntar qué navegador quieres usar No sabemos qué lista de navegadores vaya a haber todavía O creo que ya se sabe, sí, aquí está, aquí está ya Esta es la lista de navegadores que va a venir en Windows 7 Estos son los navegadores que te va a pedir, que te va a preguntar cuál quieres instalar Obviamente debajo del sistema operativo todavía Internet Explorer va a seguir teniendo un papel primordial pero lo que tú vas a ver como navegador por defecto va a ser el que hayas elegido aquí No sé, no sé la verdad que caso tenga esto Porque uno siempre ha podido instalar cualquier navegador que se le pegue la gana estando en Windows, no te obliga a usar Internet Explorer para todo Puedes tener 1, 2, 3 o los que quieras y marcarlos como por defecto Quien sabe además, lo justo sería que todos los demás sistemas operativos trajeran la misma cosa Por ejemplo Apple, que Apple te preguntara Ok, si no quieres usar Safari, ¿qué otro navegador quieres usar? Pero bueno, en fin, esto se va a empezar a hacer a partir de Windows 7 según tengo entendido Toda la nota está en Ars Técnica por si la quieren leer Ahora en celulófonos, este es un nuevo modelo de Samsung y que Sprint va a lanzar en Estados Unidos a partir de noviembre Se ve muy bonito, el celulófono se llama el Moment El momento de Samsung, así que si alguien te pide el teléfono le puedes decir momento ¡Momento! Y es un celulófono basado en Android El sistema operativo celulofónico de Google Y obviamente puede usar las aplicaciones del Marketplace de Android Y pues se ve bastante bien, se ve bastante el teclado Se ve bueno, hay un video aquí y todo para que veas lo que trae Y pues va a esperar a que salga al mercado y realmente ver que tal está Sale en noviembre, la nota está en Mashable Y en el departamento de rumorología y bolas de cristal y esas cosas Foxconn, se dice que Foxconn ha confirmado que ellos van a fabricar la tableta de Apple Para dentro de más o menos unos seis meses, algo así El primer cuarto del 2010 Y dicen que tienen una, que les pidieron una orden de 300 mil a 400 mil unidades inicialmente Que va a tener una pantalla de 10.6 pulgadas Algo así como de 25 centímetros en diagonal Y que, pero que va a estar más orientada a leer libros como el Amazon, Kindle Que hacer una computadora o un iPhone Sino que más va a ser para leer cosas en él Y ver películas y esas cosas No va a ser una computadora completa Y bueno, eso es todo lo que tengo ahora En lo que salió en tecnología Y lo que más interesante que vi en los sitios de internet De este día Que por cierto, hoy fue 7 de octubre del 2009 Espero que les guste La nota la voy a poner en robertobaca.com Diagonal Tecnoblips Por si la quieren leer y seguir las legas Hasta la próxima